El periodista norteamericano John Lee Anderson se formó en la cobertura de la guerra de Centroamérica en los años 80 y desde 1988 forma parte del staff de la revista The New Yorker, autor de varios libros, entre ellos La caída de Bagdad y Che Guevara, Una vida revolucionaria. Anderson ha cubierto los conflictos de Siria, Líbano, Irak, Afganistán y ha recorrido prácticamente toda América Latina incluyendo Nicaragua en busca de historias y para retratar los perfiles de sus personajes. Hace dos semanas John Lee Anderson estuvo en Venezuela reporteando sobre la última crisis del régimen de Nicolás Maduro y aprovechando su presencia en San José donde brindó un taller de periodismo de la Fundación Gabriel García Márquez en Centroamérica Cuenta. Conversamos sobre Venezuela, Cuba y Nicaragua y esto fue lo que nos dijo. ¿Qué pasó en Venezuela el 30 de abril cuando Guaidó ordenó, logró la liberación de Leopoldo López, llamó al ejército a sumarse? ¿Fue un intento de golpe de Estado o una sublevación cívico-militar? Lo último, o sea, yo le hablé unos días después estando de nuevo en Caracas, fracasó obviamente y él dijo que lo que él esperaba que sucediera ese día es lo que pasó en el año 1958 cuando un alzamiento en combinación del pueblo con los militares derrocaron a Marcos Pérez Jiménez, el dictador de ese momento. Aparentemente, bueno, en los círculos opositores se habla de que sí había acuerdos, como dijo John Bolton ese mismo día, con alguna gente, algunos personeros altos en el régimen como es el mismo jefe de las Fuerzas Armadas, Padrino López y otros, que no finalmente se plegaron. Queda un misterio alrededor de su actuación, pero sí un persona importante, un oficial importante ese día se deslindó del gobierno y apareció con una carta de dimisión y de desacuerdo con el presidente Maduro, que es el jefe de SEBIN, de la inteligencia venezolana, o sea, un cargo importante. Y obviamente él se fue del país también, probablemente convenido con los norteamericanos. Queda un misterio y un tufo de incertidumbre en torno a lo que se ha dicho sobre los otros involucrados en el complot de alzamiento, que incluye el presidente del Tribunal Supremo y Padrino López y uno más, porque aparecen ahí, es decir, uno pregunta qué pensará Nicolás Maduro cuando mira al jefe de Estado Mayor y el Tribunal Supremo, pensarán que son caballos de Troya, que son traidores, que pensarán, bueno, o no tiene mucha maniobrabilidad o hay otra cosa. También se habla de una especie de operación de contrainteligencia, en que estas personas que se quedaron con Maduro y aparecieron con él firmes al final de ese día fatídico, pues eran partes de una operación de contrainteligencia como para hacer aparentar que estaban con la idea y que finalmente no, para dejar en ridículo a la oposición. Y de hecho, cuando yo llegué de vuelta a Caracas, a dos días del alzamiento fallido, y del primero de mayo, donde seguía un poco de bochinche en la calle, Guaidó no aparecía ya en las tribunas, había una noción de él un poco como oídizo, un poco como fallido, que iba a pasar después. Y es la segunda vez desde febrero que ha habido un acontecimiento anunciado, ¿no? Ha habido estos alzamientos, estos actos grandes, como el de la frontera con la ayuda humanitaria el 23 de febrero, que finalmente pues no resultó en nada. ¿Y cuál es el balance en ese momento? ¿Hay un empate o tiene la iniciativa de Maduro? Hay una especie de embate, diría yo, porque por un lado Guaidó está protegido por las amenazas norteamericanas. Han dicho a Maduro, de Trump para abajo, que si le tocan a él, las consecuencias serán drásticas. ¿Qué significa eso? Nadie sabe, pero se nota que el gobierno de Maduro ha ido en contra de su gente, incluyendo su chief of staff, en marzo pues llevaron preso a su asistente principal, Roberto Marrero, y el otro día a su vicepresidente, interino, y han inhabilitado a una veintena de parlamentarios, como para dejarlo aislado. Se nota que eso es un poco la táctica, pero es obvio también que no saben hasta qué punto pueden ir contra Guaidó. De ahí proviene su poder, que es extraño, es inusual y hace que todo sea muy teatral. En que él aparece en tribunas, da discursos, y después de un alzamiento militar en donde ha aparecido con hombres armados, uno pensaría que no sería posible. Y eso, creo yo, demuestra un poco la debilidad del gobierno. Balance, yo fui a Washington después de Caracas justamente para determinar un poco, tomar el pulso ahí, y yo siento que hay dos facciones, por lo menos, en lo que es la administración Trump. Los que son diplomáticos de carrera, institucionales, que buscan una especie de diálogo negociado que incluiría lo más probable. Son realistas y creen que la única manera de salir de este hoyo es que se incluye un grupo de chavistas dentro de un gobierno de transición para que no quede como un golpe de Estado, una revolución fracasada con todos sus adeptos sintiéndose derrocados, despenestrados, y una oposición vencedora. Eso es lo que yo creo que hay que evitar en Venezuela, porque va a seguir la polarización con la posibilidad de violencia. Entonces, los más diestros creen que tiene que haber una salida pactada. Ahorita en Noruega hay dos personeros, uno de la oposición y uno muy cercano a Maduro, que han ido ahí para platicar. Vamos a ver si resulta. Los norvegos fueron claves en las negociaciones triangulares entre el presidente Santos de Colombia, la FARC y Cuba, que resultaron en el final de una guerra civil de 52 años. Las sanciones norteamericanas contra individuos del régimen de Maduro y también contra PDVSA y el entorno, digamos, de la máquina económica petrolera, ¿han debilitado al régimen de Maduro? ¿Pueden generar un cambio? Más simbólico que otra cosa, porque no es que Nicolás Maduro tiene su dinero en el Sun Bank de Miami, tampoco, ¿no? Es de suponer, creo que no. Es decir, y si es que tiene dinero, nadie sabe. Son actos simbólicos de acorralamiento, que es un poco parte de la táctica norteamericana, que es aislar a Maduro, hacer que desligar de la población. Y con las sanciones petroleras, sí, ahí sí es donde se empieza, aunque todavía no ha empezado. Es decir, han empezado a distraer los fondos que irían normalmente al gobierno de Maduro a un fondo, digamos, en vías de espera del próximo gobierno, de las compras norteamericanas de petróleo, más bien, perdón, sí, de las compras norteamericanas de petróleo venezolano, que ha seguido el dinero y ya no va al gobierno de Maduro. Que sí es problemático para el gobierno porque, como todos sabemos, tiene hiperinflación y grandes problemas de suministro, de gobernanza, debido a la falta de efectivo. Pero la crisis económica no ha producido un descalabro político. Es decir, hay precariedad en la vida cotidiana de la gente, la medicina, acceso a alimentación, y sin embargo, eso no tiene un efecto político. No, la gente se ha atendido en huirse. O sea, han buscado resolverse yéndose del país, ¿no? Que es una lástima para Venezuela, pero ha sido, digamos, la vía tomada por la mayoría de los venezolanos en dificultades. Muchos venezolanos han quedado en el país porque pueden recursear, han aprendido a resolver, ¿no? Bueno, un poco las artimañas, me acuerdo un poco del Cuba del periodo especial, después de la retirada soviética, del colapso soviético, es algo parecido. Es decir, los ingresos de los cubanos en esa época eran decentes antes, pero una vez que se desmonetizó la economía cubana, el gobierno cubano, que era muy centralizada, no podía suministrar las necesidades de la gente, entonces recurrían a una bolsa negra. En el caso de Venezuela, alguien que está en un ingreso fijo, digamos un funcionario público de mediano nivel, no puede un ingreso que antes podía haberle pagado la renta, la matrícula de sus hijos en la escuela, y un carro, pues ahora le sirve para cinco aguacates y dos malangas y una yuca para dos días. Digamos, o sea, él puede virtualizar, alimentar a su familia con su sueldo mensual durante quizás tres días. O sea, tienen que tener otra cosa. Y los que no tienen esas artimañas, remesas de parientes que viven afuera, que no todos los venezolanos lo tienen, se tienen que salir a buscar la vida. Entonces, por eso se están desparramándose por todo el mundo. En Nicaragua, tanto el comandante Ortega como el ejército de Nicaragua y la oposición se están viendo constantemente en el espejo de Venezuela. ¿Se puede hacer un paralelismo entre la crisis de Maduro, la crisis de Ortega y las opciones de salida que tienen ambos? Sí, es cierto. Y en ambos casos los gobiernos han recorrido no a sus fuerzas de seguridad convencionales, en el caso de Nicaragua, pues la fuerza pública, en el caso de Nicaragua la Guardia Nacional, aunque sí han incidido en algo, sino a unos grupos que no son grupos irregulares, con máscaras, con motos, con armas, pistolas, para salir a amedrentar a la población, que es muy feo ver y es muy lamentable ver. Pero yo creo que demuestra también un poco la debilidad de estos gobiernos, de que no pueden confiar en sus fuerzas públicas, que no han sabido tampoco lidiar con una oposición cívica normal, normal, no violenta. Y han, creo yo, cometido, políticamente hablando, el error de insistir en su integridad revolucionaria o en su pureza revolucionaria como la máxima virtud en la patria tal y vilipendiar a la oposición como contrarrevolucionarios. O sea, si sacamos esos términos del cuadro y solo miramos los países por lo que son y si decimos que son democracias o ostentan serlo, obviamente cuando hay problemas y polarizaciones políticas es el deber del Estado ensanjar esas polarizaciones y no aumentarlas. Ni mucho menos recurrir a gente, posiblemente criminales, delincuentes, enmascarados para amedrentar a su oposición. Yo creo que en ambos casos hay una solución a la mano, pero no ayuda el hecho de que en Estados Unidos, en Washington, del país más fuerte de la región, tenemos un gobierno muy histriónico, un poco agresivo, bastante agresivo ya, y con un asesor de seguridad nacional que es John Bolton que ha declamado, que ha anunciado que Nicaragua, Venezuela como Cuba, es un poco el nuevo eje del mal, la troika del terror los llama. Y entonces ha anunciado que las sanciones que también ha anunciado para Nicaragua y para Cuba, que son el primer paso a su derrocamiento. Entonces, cuando arrincona a esa gente, sean quien sea, buenos o malos, casi siempre se vuelve más agresivo. ¿Cómo entra Cuba en esta ecuación? ¿Qué se juega para Cuba en el destino de Nicolás Maduro en Venezuela? Porque Cuba tiene una relación económica única con Venezuela, que no la tiene Nicaragua, por ejemplo, quizás similar a la que tuvo antes con la Unión Soviética. Correcto. Ahora, sí, es cierto. O sea, Chávez subsidió a Fidel durante muchos años con el petróleo. Cuba ha ayudado a Venezuela con maestros y muchos médicos de 20 a 30 mil personas, con asesoría militar, bueno, en fin. Son socios, son socios ideológicos y codependientes. Ahora, en los últimos años, con el declive de la economía venezolana, también ha bajado la ayuda o, digamos, el suministro de petróleo tan esencial en Cuba, de Venezuela a la isla. Dicen que antes eran 100 mil barriles al día y que ahora podría oscilar entre 30 y 50. Digamos, Cuba, sin ese petróleo, sí lo sentiría. Sentiría de dificultad desde ya. Tiene dificultades económicas, de nuevo. No es tanto como en la perioda especial, pero sí lo tiene, de suministro de pollo, de ingredientes caseras, pero tiene ahora la posibilidad de ingresos que no tenía hace 20 años, 25 años, con el mayor flujo de turismo y mayor presencia en el exterior. Hay más cubanos viviendo afuera, hay más remesas. Los cubanos pueden viajar y ir y volver, cosa que no pudieran hacer con tanta facilidad hace 25, 30 años. Entonces, igual se lo van a ver, o sea, es color de hormiga para todos. En el caso de Cuba con Venezuela, mira, se habla de las presiones sobre Cuba, o sea, es palo y zanahoria, es bastante sencillo con Trump. Tú me ayudas con Venezuela, sácame a Maduro y voy suave con ustedes. Básicamente es así, muy guaposo. Y no sé cómo reaccionarán los cubanos con eso. Yo creo que los cubanos pueden ver a Venezuela y decir que si ayudamos a sacar a Maduro, después vienen por nosotros de todas maneras. O sea, no lo veo tan claro. No lo veo tan fácil para todos. Esta alianza Cuba-Venezuela-Nicaragua, al margen de la retórica y la simplificación que hace Bolton, hay una estrategia política coordinada. Es decir, Maduro se mueve en una dirección, Ortega se mueve en la misma dirección. Se cierra el espacio político de negociación en Venezuela, se cierra en Nicaragua. Es decir, ¿hay o no una estrategia común? No me consta que hay una estrategia en común. Lo que sí me consta, no lo tengo tan claro, Cala Fernando. Lo que sí tengo claro es que son gobiernos solidarios entre sí, tienen las relaciones, tienen un historial que los vincula, que es la revolución, que es el socialismo, que los distingue de los demás países de la región. Sí, es cierto. Lo que tienen a diferencia hoy, a diferencia de hace tres años, cuando estaba Barack Obama en el poder en Estados Unidos, es la diferencia entre un presidente que si bien no los quería por sus ideologías, entendía de manera pragmática que la mejor manera de ir abriendo camino con estos países, muchas veces adversariales, era la apertura, el diálogo, el contacto. A cambio, hoy en día, lo que tenemos es un gobierno que un poco busca en el balde de la historia antigua de contenimiento, de aislamiento y de retórica hostil. La historia nos dirá cuál va a ser el resultado. A mí no me convence la política, la postura del guaposo, del matón, que es un poco el comportamiento de Trump. Yo creo que hay otras maneras de hacer las cosas. Son parte de una alianza política, pero tienen ciertas diferencias. El régimen de Ortega, distinto, por ejemplo, económicamente al de Cuba y al de Venezuela, tiene un contrapeso distinto con el sector privado y, sin embargo, comparten una naturaleza autoritaria en el ejercicio del poder, por lo menos de la represión, Cuba, Venezuela, Nicaragua. ¿Hay un eslabón más débil en esa alianza entre un país y los otros? ¿O te parece que tienen una posibilidad de perdurar como gobiernos autoritarios? Mira, en la medida que ellos pueden, estoy pensando sobre todo ahora en Nicaragua y Venezuela, por ser los más expuestos, porque inclusive geográficamente son más vulnerables, son gobiernos que pueden ostentar asedio del extranjero, del imperio. Cuba también. y así perdurar en el poder. Lo hemos visto en mucha parte del mundo que a pesar de sanciones y amenazas y demás, si no hay una invasión, pueden quedar durante años. O sea, ¿qué piensa hacer Trump? ¿Invadir de nuevo a Nicaragua con la contra? Mira, yo no sé. Solamente que se debiliten sus bases de sustentación, el apoyo que tienen del ejército, el apoyo que tienen de sus propias fuerzas políticas, límites a la represión, límites a la represión, producto de una rebelión como la que se produjo en Nicaragua. Mira, yo tengo la impresión, y podría equivocarme, de que no hay gran amor en La Habana hacia la corrupción venezolana, del régimen venezolano, y hacia Daniel Ortega y lo que es su excusa para un gobierno en Nicaragua. Creo que hace rato, o sea, en privado, no hay mucho amor perdido ahí, pero en público son aliados, ¿y qué van a hacer? Entonces, si los asedias juntos, o sea, se van a mirar más, van a haber lazos, como tú dices, inclusive más orgánicos, si se puede, y si pueden traer algún hermano mayor para Rusia, para velar por ellos, lo van a hacer. Algo de eso lo estamos viendo ahorita. Entonces, es muy problemático, es como volver a la Guerra Fría, es como Guerra Fría 2.0, con rumbo incierto. Lo que sentí en Washington es que, más allá de la retórica de escalada, no tienen un plan B. Entonces, estamos sobre, ¿acaso eres un nicaragüense que ha visto la represión de Daniel Ortega? Tienes que vivir afuera del país. ¿Acaso tú quieres ver una invasión militar de su país para salvar la situación o piensas que con alguna astucia diplomática que no ha sido utilizada, una solución pacífica puede ser probada para devolver Nicaragua a una democracia que no ha sentido durante mucho tiempo? Nicaragua tiene un rumbo de una insurrección cívica, de una revolución pacífica. Correcto. Y, evidentemente, Ortega no está dispuesto a negociar su salida del poder de manera racional, como estadista, por las buenas. Por lo que me cuentas y por lo que estamos viendo por todos lados, eso mismo, que un presidente de un país tiene una oposición cívica y no está dispuesto a dialogar. Es más, hemos visto que ha matado con sus grupos irregulares y policías a 300 o más, entre 300 y 500 nicaragüenses civiles. Y en el caso de Venezuela ya vemos la situación, pero con una política cada vez más bélica de Washington. Estamos en una época incierta y difícil en la región de que todos estamos viendo muerte y hablando de posibilidades militares en el futuro próximo. ¿Qué puede cambiar ese equilibrio? Yo creo que un cambio, primero, mira, como yo soy norteamericano, yo primero soy más crítico con mi país, ¿no? Yo reconozco lo que está pasando en los demás, pero es el país fuerte, ¿no? Es el país fuerte de la región. Tiene muchas posibilidades de operación, de operabilidad que no ha probado, pienso yo. yo creo que de reinstalar, por ejemplo, un camino que no ha sido probado, yo no sé si funcionaría o no, un camino que no ha sido probado por este gobierno en Washington, es, vamos a parar, cambio de chip. En cuanto a La Habana, volver un poco al buen feeling establecido con Obama, algo de eso, la distensión. Y a cambio del buen feeling y la distensión y un poco de la seguridad mutua, abrir conversaciones en torno a los países problemáticos de la región. Pero la política de Trump es también una política electoral en relación a cómo se define frente a Cuba y frente a estos países de la región. Ya lo sé, lo veo difícil. De momento, yo no veo un camino muy claro por delante. Yo creo que va a empeorar. En el corto y mediano plazo, no hablo de Venezuela únicamente, hablo en general todos los indicios de que estamos por un camino de mayor enfrentamiento. La conclusión no sería que en todo caso los agentes de cambio no son externos sino que tendrían que ser domésticos e internos en cada uno de estos países. Crear diálogos, diálogos cívicos de verdad, abrir el espacio, oxigenar a estos países en donde no hay espacio verdadero para actuación democrática. En Nicaragua hay un diálogo, pero... Y solo estamos hablando de estos tres, pero podríamos hablar bien de los países en donde están surgiendo autoritarios o gente dudosa, Honduras. Acaso Guatemala, en Brasil, mirando un poco más allá, mira los casos de corrupción oficiales, presidenciales en El Salvador, en Perú. Acaso Macri en Argentina va a haber una explosión social ahí en cualquier momento. Pero no es tan... No ha manejado bien la economía tampoco. Es cierto que no hay tres millones de argentinos huyéndose de Argentina todavía. Pero digamos, la región en general está muy problemática y yo creo que es errada únicamente seguir la línea trazada desde Washington, sobre todo de un Washington dominado por alguien como Donald Trump. Un último punto sobre Nicaragua. ¿Cómo se ve desde el exterior? Ortega está en un diálogo político, hizo un compromiso de liberar a todos los presos en 90 días, fecha que se cumple el 16 de junio, de restablecer las libertades públicas. No hay derechos de movilización, de libertad de prensa y de libertad de expresión y son plazos políticos que se vencen. Eso no es justo, no es un ambiente en donde la oposición tiene las mismas reglas de juego. Me parece a mí que se está guapiando y está manipulando el ambiente. ¿Es sostenible ese tipo de imposición autoritaria del gobierno de Ortega? Creo que no. Los nicas tienen un historial. Siempre han sido gente que son muy suaves durante un tiempo, ¿no? Tú lo sabes mejor que yo. Yo me acuerdo de ir a Nicaragua después de 25 años, hace como 4 o 5, y yo no podía creer que los nicas estaban tan mansos ante corrupción obvia y despotismo. Pero eso terminó. Y una vez que el nicas se arrecha, no se vuelve a calmarse, al menos que siente que ha encontrado justicia. No es así. Esa es la historia. La historia nos dice Ortega es el primero que debe recordar eso. Ortega es el primero.